Y de parte tuya, ¿no? Yo por lo regular no soy insegura en las relaciones. Vos sabés las relaciones que tuve, permití un montón de cosas. Entonces insegura no soy en ese sentido. Pero bueno, eso tampoco lo soportan, porque dicen, ¿qué onda? No me pela, no me cela, y ahí empieza la toxicidad, ¿no? No porque no se cele, no quiere decir que no se quiera o no se valore. Exacto. Entonces la persona que cela... Yo digo, había un video de Bukai, ¿te acuerdas, hermana, de los celos? Sí, está en YouTube. Que está en YouTube, deben verlo. Está muy bueno el video y habla justamente de la gente celosa. La gente celosa, cuando ya hay muchísimos celos, es una enfermedad. ¿Cómo se llama? Celopatía. Celopatía. Entonces ya esto genera problemas. Si los celos después, mal alimentados, pueden llegar incluso hasta la violencia en una pareja. Que me ha tocado. Me ha tocado. Hoy justamente habíamos hablado de los novios violentos que habíamos tenido. Sí, verbales, físicos, psicológicos. Bien, psicológicos. Yo he tenido todos. Los psicológicos, los verbales y el físico. Generalmente cuando ya llegan a la violencia física es porque ya pasaron todo. El verbal, el... Comenzó con el verbal. Bueno, comenzó primero con la manipulación. Sí. Continúa luego con la parte verbal. Cuando ya insulta. Ah, no mames, ¿y qué vas a hacer ahí? ¿Y por qué te vistes así? Insulto, peros. Eres pinche perra. Y bien que te aceptaban al principio, ¿no? Y al principio a uno lo aceptan así. Pero después ya no les gusta. Lo que más les gusta al principio, que es la libertad, luego es lo que más les desagrada al hombre. Y digo, a las mujeres también, ¿eh? Sí, después se empiezan a molestar. Porque tengo muchos amigos hombres que pasan también por esas situaciones. Sí. Con las chicas. Dice, el verbal y el psicológico, ¿es el mismo? No. No. No es el mismo. La agresión verbal es cuando yo directamente te insulto y te digo... Imagínense, o sea, cuando la mujer directamente se enfrenta al hombre y puedo yo generar una violencia diciéndote, bueno, ¿sabes qué? Entonces te vas a la reputísima madre que te parió. Uy, ahí empieza. ¿Eh? La concha de tu madre. Y a mí me vale verga lo que vos pienses, hijo de remil puta. Y del otro lado podía haber una reacción, golpe, insultos. No, pero esa es la verbal. Y la psicológica, sin insultos, yo te violento sin insultarte, pero te denigro. Te voy denigrando. Psicológicamente te voy haciendo sentir inseguro. Diciéndote que eso no te queda bien. Porque estás tal vez pasado de peso. Porque las ganas no me gustan. Porque, ay, a veces eres tan básico. Ay, había una persona que me decía todo el tiempo lo mismo. Y era una forma de denigrarme. Me decía que era una persona básica. Yo jamás fui básica. Pero esta persona me lo decía para hacerme sentir menos. Y sin embargo no me insultaba. Ahí está la diferencia de la violencia psicológica y la violencia verbal. ¿Va? ¿Se entendió que no es lo mismo? Sí. Sí. Dice, y ustedes celan. Yo tuve una relación hace 10 años que fui celosisísima. Esas celosas que te aparecían a las 9 de la mañana a llevarte el desayuno. ¿No? Un domingo a ver si este tipo había estado con alguien o no. O si amanecía con otra. Si amanecía con otra, yo iba a llevarte el desayuno. Le iba a llevar, hermana, le iba a llevar el desayuno a la casa como sorpresa. Sin avisarle. A propósito. Para cacharlo. Yo hacía esas cosas. Uf. Y si los habré cachado. Uy, no. Qué hermoso. Boludo. Cuando los cachás. Ay, boludo. Una vez. Y vos lo sabés. Sí. Porque nosotros tenemos un sexto sentido desarrollado que es. Hay un sexto. Me está cagando. Me está cagando. Me está cagando. Lo huelo, lo huelo, lo huelo. Y ahí decís. O sigo. O lo encuentro. Y cache. Ahí está. Dice, ellas no son tóxicas. Dice, no, sí. Yo tuve una relación súper tóxica y estuvo cabrón. ¿Qué hora es, hermana, para saber? Son las 18.53. Ya está eso, ¿eh? ¿Ya? Sí. Pero no le pusiste todo. Pero, hermana, no tenés tanto. Está cortito. Eso es para cabello largo. Mirate. Está en todos lados, ¿eh? Sí. Sí. Y hasta en la raíz. Bien cabrón. Sí. Igual te estoy masajeando. Ay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que no pusimos ni un trapito acá. Dice, está bien guapa tu hermana. Ay, gracias. Un beso. Es hermosa, Coti. Fantasmita. Dice, yo sí la trataré como una reina. Ay, mi amor. Dice. ¿Quién? 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 ¿Y si los callabas, te unías? No, ni en pedo, hermano. La verdad que puedo ser una mujer así con un pensamiento muy libre, pero ni en pedo me uno. Bueno, no me, no me, no me, a la fecha no se me ha cruzado el tema del trío y esas cosas. No. No me late. ¿A vos te late eso, hermana? ¿Estuviste? ¿En un trío? ¿Estuviste en un trío o algo así? No, no me, no tengo ganas, la verdad que no. No. Me lo propusieron, pero no, 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 no es lo mío. ¿No? Si no lo diría, ¿eh? No, obvio, sí, 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 sí. No, no, no me cabe el trío. Y menos, y menos un trío, y no por nada tampoco es, porque también lo diría, pero uno estaría con otra mujer y un hombre. Sí, sí, o sea... Creo que cuando ya hay más de dos, se pasa una línea, hay una línea que no es muy delgada, ¿eh? Hay que llegar al pedo del trío, pero bueno, viene acompañado con muchas cosas. Un trío y que yo, a mí no me gusta. No, no me gusta. Dice, me encanta Coti, dice que este es increíble. Es hermoso. Ay, vieron, ey, ey, dice Alexis. Dice, tía, ahora caigo el por qué llegó, eh... ¿Qué dice? Tía, ahora caigo el por qué llegó con comida, llegó con comida a tu casa. No, no entiendo. Anda, bien, va, llega y viene la voz. ¿Cómo? ¿Qué dice, señora? No, no estamos, pachecas, ¿eh? No. Dice, yo trato de, yo trato de tratar a mi pareja como una reina porque la amo. Muy bien, me encanta eso, ¿eh? Dice, ¿a qué hora es el en vivo hoy, tía? No, hoy estamos haciendo un en vivo relax, así. Sí, o sea, la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizo, todos los días. ¿Cómo dijiste? Escuchen esta frase. ¿Qué, qué, qué? La chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizo. No se puede todo. Todo no se puede en la vida. Puse la boca para que se entienda. Dice, a ver, hablando de los tríos, dice Flores, dice, los tríos son complicados, conllevan mucha seguridad, mucha seguridad. No, 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 si con uno es complicado, chicos. Oiga. Ay, Dios mío. Con dos es un pedo terrible, ¿no? No, no puedo mirar. Gracias, paso. Así de, el que sigue, por favor, el que sigue. Muy bien. Bueno, y, no, pero si, por ejemplo, si tengo una pareja y ha hecho tríos, pues es muy su pedo. Claro. Y mira, mientras yo no me entera, hermana... No, yo, yo digo... En el momento que estás en la relación... Ojos que no ven. Ojos que no ven corazón y no sientes. Y si hice un trío antes, también me valen tres madres. Acá tenés que hablar, ¿eh? Perdón. Y también me valen tres madres, ¿sí? No, 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 no. Bullwhills. No, no, no. No, no, no. y que te dejes fluir que después no me venga con el ay no, no subas esto, no hagas aquello no salgas con tus amigas esta amiga no me gusta ese tipo de cosas que decís somos grandes ya, yo hago lo que quiero y siempre respetando al otro eso no quiere decir que yo sea libre y que ande no, o sea siempre respetando es decir que le faltemos el respeto a los demás entonces una buena relación conlleva primero respeto hacia la otra persona compañerismo mucho compañerismo mucha química sexual yo creo que la parte sexual es 70% no, es como la dieta si, un 70-30 diría yo 70-30 es fundamental si no hubo química y voy a ser muy cruel si no hubo química en la primera de cambio alejate corre volá correte si hay mucha química y no te sabe hacer sex oral te quedas con él se puede aprender jajajaja gracias 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 la tía está tomando un té esta taza me la regaló mi hermana Marcela beso Marcelina dice saludos cuñada dice rojas que onda Valery te acabo de mandar la invitación no manor la mía si hizo unos dibujos padrísimos va otra vez transmitir con Valery dice Valery no puede unirse tenés la cuenta privada Valery si tenés la cuenta privada no se va a unir jamás esto ojo aguas dice dice Rudy ayer la tía bailó genial dice el diablo esa dice voy llegando Marcito de que me perdí boludo estábamos hablando de las relaciones tóxicas y de justamente cuando encontramos una pareja como está esto de podemos tener mucha química sexual y realmente nuestra pareja por ejemplo por ejemplo no sabe realizar un sexo oral entonces bueno hay hombres que no les gusta y mira hay hombres que dicen no si no chupa si no sabe realizar un sexo oral no es hombre no querido no es así hay hombres que no les gusta chupar la concha o realizar sexo oral para ser como más técnicos y no les gusta y punto hay mujeres que tampoco les gusta realizar sexo oral y no por eso no es menos o más mujer sobre gustos no hay nada escrito decía mi abuela mientras se comía los mocos así que gente esto es así a ver chuchu chuchu dice Valery otra vez no manches en serio dice Miguel ¿cómo? claro dice eres una eres una mujer extraordinaria me puse a mandar un saludo yo súper fiel a a mi novia y dejó de ser mi novia pero tenía todos dicen los prejuicios de la gente es que es que es un tema las putas relaciones es un tema de muy cabrón ¿qué pasó? estoy sacando se metió ay boluda acá ay el gato está Walter acá con nosotros también quiero afinar de que le encanta el sexo oral después cuando te bañás se te va igual ¿sí? sí pero te quiero sacar la grueso ok me estás albureando estúpida me estás albureando me estás albureando en vivo y dice si es un tema pero hay cosas básicas sí el tema y yo digo nacemos crecemos o sea tenemos toda una evolución en la vida pero es tan importante las relaciones y tan importante el amor que por eso muchas veces vamos experimentando experimentando con diferentes personas y de ahí vamos entrando tal vez algunos en una madurez muy chingona que pueden llegar a tener un equilibrio y otros son un desastre otros terminan siendo un desastre hermana hay hombres que no aprenden nunca o sea una inmadurez y se piensan que son los porongas y vos decís hermano no maduras más o sea que coraje ay ya me están me están me dios y son años salen por eso pero vamos a ir no importa hermana no pasa nada no pasa nada estamos 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 cuarentena yo nací todo el día cuarentena se me va a quedar a qué hora me pusiste esto chicos al 10 menos 10 recién son 7 y 5 igual 40 de las zapas ay ay me está escribiendo el gordo dice buen día es increíble ay a ver para ay bueno después después los corazones huelan acá ay pero me está escribiendo el gordo ay me está en la vida ay me toqué la espalda no tenés nada de coleta no me toqué por acá me toqué limpiame mamá la toalla que me regalaste ahí ve sí listo very good very good very good very good very good very good bueno ya vamos a cortar ay no para porque quiero recomendarles la película Paco 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 de María te amo Paco me recomendó una súper película documental es muy bueno y se llama Game Charger no sé inglés pero es el cambio del juego a ver buscámela que no buscámela buscámela que no me la encuentro que no puede ser así estamos de verdad todo el día estamos así que la busquen en español cambio radical cambio radical en español se llama cambio radical a ver ahí está ahí está mira es un documental ay no pero está al revés ¿no? bueno se llama cambio radical y en inglés es Game Charger Movie ok el cambio del juego o alguna madre ponga cambio radical y listo está Arnold está muy buena está buenísimo hay unos mensajes muy interesantes en donde puede aplicar el cambio de conciencia en muchísimos aspectos para nuestra vida para poder querernos para poder mejorar nuestra alimentación ahí tienen dietas ahí tienen una experiencias de muchísimos ¿qué? sería puro deportista ¿no? puro deportista pero se puede también hay familiares de deportistas que quieren hacer un cambio en su vida no solo físicos sino con respecto a su salud está bueno la verdad que sí está muy buena el documental Game Charger Movie Movie tengo que aprender inglés tenemos la concha y la lora no aprendo más inglés ¿sabes qué? me bajé una aplicación y ¿dualismo? 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 no sé con eso ¿qué aplicación? una una para aprender inglés y para aprender palabras entonces yo le voy picando es igual que esa era del pajarito ¿eh? ¿eh? a ver cuando aprobaste ah no ese era del delfín depende de lo que elijas igual en la es que yo hago el delfín hago tengo un delfín acá en cautiverio en casa ni tenés en cautiverio ahora es muy hermosa las chicas aquí hoy no van en el fútbol a nadie no me interesa no yo soy de River en Argentina y acá soy en Necaxa ¿quién es el Necaxa? es el equipo de Don Ramón es que yo miraba el chavo del ocho y bueno cosas que no sabes de mi vida oculta sí boludo y si vos no hablamos de eso hablamos de otras cosas te amo pero bueno ya les mando muchísimos besos vamos a despedirnos la hermana ya me puso el tinte el tinte en la cabeza vamos a esperar unos 45 minutos así que estuvo el rojo no estuvo el güero estuvo el rojo y ahora va a estar el castaño y bueno nos agarró el de las niñas bien el de las niñas bien Lomecán ¿qué decías? Garpanos Lomecán porque uno cuando rasca donde no pica ah encontrás ahí llevas un desayuno y pasas esas cosas está aprendiendo muchas cosas dice adiós tía estás muchísimas gracias dice las amo dice víctor con lo que sea te ves bien dice tirate un perreo tía pensé que iba a decir tirate un pedo tía es un perreo es un perreo yo digo es que ya ahí está no no ¡Gracias! ¡Hasta donde se puede! La enganita de Flor ¡Gracias! ¡Pero nunca llueve! ¡Nunca llueve! ¡Nos vemos! Adiós a todos los sobrinos Después les mando una historia A ver cómo me quedó esto Que lo hizo la hermana Cualquier cosa, si sale mal Es culpa de ella ¡Vengan de a uno, vengan! ¡Va con ella!